Un error típico que solemos cometer cuando empezamos a aprender guitarra es tocar con la yema de los dedos, con esta parte de acá. Si bien esto a veces sirve, por ejemplo, para hacer cambios de cuerdas, donde tenemos que tocar el mismo traste en dos cuerdas que están continuas, en general te voy a recomendar que practiques tocar con dedos en punta. O sea que cada vez que vas a tocar una cuerda, intentes que lo que toca, lo que impacta contra la cuerda, sea la punta del dedo y no que sea la yema. Esto te va a permitir sacar toda la fuerza de tus dedos a la hora de tocar y de esta manera generar más técnica, velocidad y proligidad. ¡Gracias!